Música Bienvenidos a Jans al canal Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 En el cual vamos a jugar la historia De Dragon Ball Xenoverse 2 Terminamos la saga de Cell y vamos a empezar hoy con la saga de Buu Antes de nada me gustaría hablaros sobre lo que ha pasado con Youtube Y el tema de los verificados Nos van a quitar el verificado en el canal, vale Nos van a quitar el verificado en el canal Y no temáis porque nosotros tenemos una plataforma secundaria Estamos en Twitch, estamos jugando Tenéis en la descripción el canal de Twitch Se ve que a un montón de creadores, incluidos RimeStyle Youtubers fuertes, le van a quitar los verificados Youtube ha decidido que el verificado se tiene que retirar Y bueno, la verdad es que hay otras plataformas que me están impresionando Y me están llamando mucho la atención de cara a Dragon Ball Z Kakarot Seguiremos dando a Youtube bastante continuidad Pero obviamente, pues bueno, pues es un paso atrás Fastidia bastante Entonces, nada, deciros básicamente que tenéis mi canal de Twitch Por las noches hacemos directos Ahora mismo estamos con el GTA San Andreas Nos lo estamos pasando muy bien Y nada, vamos a continuar con la historia de Dragon Ball Seguiremos subiendo Dragon Ball en el canal Seguiremos utilizando el canal secundario Pero eso de que te quiten el verificado Youtube, muy mal No por mi, sino por muchos canales Muy, muy mal Entonces, no sé cómo va a repercutir en la plataforma Creo que de forma negativa Así que bueno, básicamente eso Una de las mejores escenas de Dragon Ball Xenoverse 2 fue esta, ¿no? Fuera de Vegeta y Broly Para mi es algo realmente increíble Y algo que vamos a vivir aquí, ¿vale? Con el Broly que no es Cannon Pero que ahora mismo Vamos a destrozar Perfecto Vale Para arriba Ni Kakaroto Ni Kakarota Fuera Vale, Goku ha muerto, ¿eh? Diálogo Complicado Me encanta esta escena Me encanta esta escena Hola, me rompí la resistencia Vale, no hay problema No hay problema Si me rompe la resistencia No hay problema Significa que lo estamos haciendo bien Joder Vale Vale, guay Vale Monstruo Buu fuera Uy, me ha cortado la... Me ha cortado la... Me ha cortado la técnica Vale, pues vamos al Super Saiyan 3 Me ha cortado la técnica Y eso no me gusta nada Super Saiyan 3 Vale Fuera Es que este Buu cuesta, ¿eh? Vale Lo tenemos claro Yo por lo menos Lo tengo claro Vale Esto está controlado Vale, perfecto Pues... Movida Bastante guapa, ¿eh? Aquí tenemos a Meijin Vegeta Al carré Al carré Y al carré Me ha comenzado a aparecer la mano Opa De aquí sí Opa Al carré Se pone la cosa chunga, ¿eh? Explosión final Que me ha cortado la misma Me he cortado la misma Es que la misma Eso no No Es que la misma Que ha cortado la misma Y yo De aquí Lo yo Estaba . Vigira Vigira es God Vigira es Love Vigilis Light Vale, estas partes en las que volvemos a la historia Las omitimos básicamente para que vosotros Juguéis también un poquito la historia No quiero tampoco Destripar toda la historia, por así decirlo Pero está muy guapo esto, eh Está muy Muy guapo Vale, pues podríamos continuar A lo mejor vemos a One definitivo aquí Puede ser Me molaría mucho ver a One definitivo aquí Me molaría mucho ver a One definitivo aquí Fíjate Fíjate lo que te digo Estaría muy, muy bien ver a One definitivo Melena de orgullo y satisfacción Vamos a pasar todas estas fases Que son fases un poquito Bueno, son fases realmente pesadas Vamos a pasarlas Y vamos a irnos Al importante A lo bueno A, 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 a A lo bueno De Dragon Boro Dragon Boro Seto Vale No sé si vamos a ver a Bu Con One místico Pero este Bu Te digo yo que una paliza Así que le voy a dar Una paliza Así que le voy a dar Fuera Fuera No me ha durado nada Al tío No me ha durado nada Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta A ver chicha A ver Ver pelea A ver movida A ver Ver Que chucha te pasa Carajo Que chucha te pasa Carajo Que chucha te pasa Carajo No mames No mames Pinche pendejo Aquí tenemos a One definitivo Ojo eh Fuera A este me lo como yo Enseguida Hombre A este me lo como yo Enseguida No necesito One No necesito Tampoco es que necesite Algo realmente potente Simplemente con Cuatro puñetazos En el pecho Ya te reviento Viene Broly Que está guay Está guay Broly Está guay Pero con cuatro puñetazos En el pecho Yo ya te Con cuatro puñetazos En el pecho Yo ya te reviento Me está tocando un poco Las narices eh Broly Falso Broly no canon Me está tocando un poco Lo que viene siendo La papa dos baulos Vale Guay Vete a la calle Vete a la calle Fuera 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 Vale Yo creo que aquí se transforma En el chiquitito eh Vamos a volver al nivel tiempo Por si acaso Vamos a volver Que creo que el cupo Del episodio de hoy Ya lo hemos hecho Y en el siguiente episodio Si pesáis el botón de like Nos enfrentaremos a Boo A Boo chiquitito Ese Boo que revienta Ese Boo que jode Ese Boo que a mi me tiene comido por dentro Vale Que os parece si lo dejamos para el siguiente episodio Muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias por haberme compartido Esta aventura Recuerdo dejar un buen like en el vídeo Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal!